Cierra tus ojos y entrares en el primer momento donde conociste a Señor Aleluya. Estuve en el sol, hundido en el pecado, Fui traición y en mente y enganado, Me rechazaron cuando más necesité, Pagando un precio de sufrimiento que causé. Busqué refugio en los brazos del placer, Causando heridas que no pude venirse. La soledad me separó de la verdad, Y perdiendo todo me quiso encadenar. Hasta que un día llegaste tú y me levantaste, Salando mis semillas hasta que un día llegaste tú, Y renovando mis fuerzas, Cayeron, cayeron las cadenas, Por eso puedo decir libremente Señor, Que ahora soy libre. Señor, me rescataste, Señor, me liberaste del tormento, Para formarme otra vez. Y ahora soy libre, Por tu gran misericordia Señor, Por tu gran misericordia, Por tu gran misericordia Señor, Y gracias justo en el momento, Sí, Señor, Gracias, Señor, Demostrándome tu amor. Recuerda ese momento, Y que conociste al Señor en este momento, Porque yo principalmente le doy gracias al Señor, Porque una vez me encontré en los vicios, En los placeres del mundo, A él no le importó como yo me encontraba, Eso me dio su mano, Que me levantó, Me envió, Me sanó, Y me dio vida nueva y vida para orar y glorificar su nombre Señor, Gracias te doy, Porque tú eres misericordioso, Por tu gran misericordia Señor, Porque la gloria es tuya, Porque la gloria es tuya, Y ahora soy libre, Y Señor me rescata, Sí, Señor, Me liberaste del tormento, Y como quieras paredes, Para formarme otra vez. Y ahora soy libre, Por tu gran misericordia Señor, Por tu gran misericordia, Por tu gran misericordia, Por tu gran misericordia, Por tu gran misericordia, Te amo, Jesús. ¡Aleluya! ¡A tu nombre!